Yo tenía una novia cuando todavía no había celular. No había celular. Y tenía una novia que me traía, pero mira, cortito, cortito, cortito. ¿Cómo? Más que mona. Más que mona. Más que mona. Y entonces yo me iba, ¿se acuerdan del Danzú? Sí, claro. En una discoteca que estaba en frente de una tienda departamental ahí en Insurgentes, a la altura de la Colonia del Valle. Y entonces esta novia me regañaba. Me decía, ya te vas con tus amigotes. Imagínate, está yo chavitito, porque era más grande que yo. Y entonces me salía corriendo a un teléfono público así a marcarle y decirle, ay, fíjate, mi amor. Veinte centavos. Sí, así, veinte centavitos. No, tarjeta, ya eran de tarjeta. Ah, ok. No, con chip y toda la cosa. Tarjeta, le marcaba y le decía, ay, mi amor, es que, ¿qué crees? Me cortaron el teléfono en la casa porque no lo pude pagar. Me salí a hablarte de la esquina y tal, pero ya estoy en mi casa. Pero te amo, hijo. Bye, te amo, bye. Y me regresaba corriendo al danzú. Ey, ey, querido, ey, ey, ey. Ay, qué trampotito.